Chivas de Guadalajara se convirtió en monarca de la Copa MX al vencer en serie de penales a Morelia por 3-1, luego de que en tiempos reglamentarios quedaron empatados sin goles en juego efectuado en el Estadio de las Chivas. En la tanda, desde los 11 pasos por Guadalajara anotaron Edgardo Marín, Alan Pulido y Orbelín Pineda, y falló Carlos Salcido, mientras que por monarcas logró el gol Mario Osuna y erraron Alejandro Zárate, David Cabrera y Luis Gabriel Rey. Chivas se presentó en su tercera final de este tipo, perdió una con Puebla y ganó una al cuadro de León, ambas en el 2015, mientras monarca se llevó los honores en 2013. Con este panorama, Morelia buscó su segundo título copero pero no pudo conseguirlo al toparse con un rival de habilidad en cada una de sus líneas. Matías Almeida trazó un esquema ofensivo y aunque por instantes monarca tomó la iniciativa, el cuadro local marcó la pauta del juego. Notimex. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!